hola que tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal de m m sinaloa en esta ocasión amigos nos encontramos haciendo otro vídeo nuevamente para que vean ustedes cuando tenemos un bloque de mala calidad aquí tenemos este que si le pego recio se deshace oigan el sonido a comparación a éste le hago con fuerza y a éste no me lo toco este todavía un poquito más macizo que éste hay que tener cuidado amigos con lo que compran este hay que estar al pendiente de la calidad en el material amigos para sus obras espero les haya gustado este pequeño vídeo amigos no olviden suscribirse a su canal de m m sinaloa y darle like al vídeo hasta la próxima